Historia de Ruth Las bendijo, las besó y lloraron Por paz se fue, pero Ruth se quedó allí No me ruegues que te deje ir a parte de ti Viviré donde tú vayas, viviré donde tú vivas Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Al llegar a Belén la gente dice No es Noemí, no me llaméis Noemí No es Noemí, no me llamarme mal Porque grande amargura me ha dado El poderoso que comenzó La ciudad de la cebada Noemí, no tenía un pariente y amado con vos Luchó a espirar, vos al verla Preguntó, ella quién es Es la mavita que viene con Noemí Dejela, no la molesten Que recoja lo que quiera La gratitud a vos Le hablo al río He sabido que has hecho bien con tu suegra No me ruegues que te deje ir a parte de ti Iré donde tú vayas, viviré donde tú vivas Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Bendijo Dios a estas mujeres Que los le dio un bello hijo Noemí alababa a Jehová No faltará descendencia en Israel Que dices mi alma y le llamaron Noemí, fue el padre de Israel Fue el abuelo del gran rey David No me ruegues que te deje y me aparte de ti Viviré donde tú vayas, viviré donde tú vivas Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Amor Si aquí no sape tu Moje Gracias.